Buenas tardes señorita, dígame como se encuentra, hoy le escribo esta canción para que vea que es neta, que me interesa y que yo a usted la quiero, que usted me quiere aunque sea un pandillero, no tenga miedo que yo a usted la cuidaré, me convertiré en soldado y la protegeré, nada le pasará, nadie la tocará y si alguien me la toca conmigo se las verá, ay no más para que vea que la amo, tú para mí eres lo más preciado, el dulce de mi vida, el aire que yo respiro, el agua que necesito para poder seguir vivo, tú para mí lo eres todo, si no te tengo o por las noches lloro, tú para mí lo eres todo, nunca perderte lo que a Dios le imploro, y eres tú la que le da alegría a mi vida, si te perdiera yo no sé que pasaría, por eso yo le pido a Dios nunca perderte, tú eres my love y yo tu crazy delincuente, pon atención lo que te voy a decir, yo por ti dejo de ser malandrín, dejo mi barrio, dejo la calle, todo lo dejo contante que me ames, para que veas que al Chile sí te quiero, y que por ti deja todo este rapero, dejo las drogas y dejo de andar en bola, dejo de andar tumbado y dejo todas las broncas, todo lo hago porque en realidad te quiero, tomémonos de las manos y viajemos hasta el cielo, vayamos a otro mundo donde estemos tú y yo solos, que no haya problemas y que todo sea hermoso, como tu rostro y tus preciosos ojos, todo me gusta de ti, oye nena me traes loco, vayamos al paraíso donde todo sea perfecto, donde no importe nada y que se jode el resto, solo estoy yo en una historia de amor, donde todo sea bonito y que no exista el dolor, y eres tú la que le da alegría a mi vida, si te perdieran yo no sé que pasaría, por eso yo le pido a Dios nunca perderte, tú eres my love y yo tu crazy delincuente, y eres tú la que le da alegría a mi vida, si te perdiera yo no sé que pasaría, por eso yo le pido a Dios nunca perderte, tú eres my love y yo tu crazy delincuente, y ahí quedó con el corazón edad para ti mujer, es el Hells, el fucking monstruo, y quien dijo que no le cantábamos al amor, somos malandros, pero con corazón, los de la N, Red Mafia Clan,